Durante la semana, personal de diferentes organismos estatales, principalmente de la empresa de agua, de defensa civil, del ejército, han trabajado en la rotura de una cañería, un acueducto, que está ubicado cerca de la colectora y del barrio Cuyaya, sobre calle San Pablo y comandante de la corte. Luego de los trabajos realizados, hoy viernes indicaron que ya finalizaron con las tareas de la reparación de la cañería en este sector, que reiteramos, era ubicada por casas que estaban asentadas en el lugar, que fueron trasladadas hacia otro lugar hasta que se disponga, donde las van a ubicar definitivamente. ¡Gracias!